Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, yo soy Juan Carlos del canal JC Manager y hoy os traigo un vídeo que os va a entusiasmar porque probablemente sea el juvenil que más evoluciona en Fútbol Manager o el Wonder Key, el Chico Maravilla, como queráis llamarlo, que más evoluciona o al menos es uno de los fijos en los que en todas las partidas que realiza pasadas temporadas se convierte en uno de los auténticos megacrack del fútbol mundial. Así que bueno, pues lo que le voy a enseñar, os lo voy a enseñar en un par de partidas evolucionando y cómo va creciendo este jugador, ¿vale? Así que bueno, pues os lo voy a enseñar de inicio, vais a ver en el equipo en el que está y una vez que os lo enseñe con los atributos que tiene de inicio, la evaluación que tiene, voy a cargar dos partidas, una pasada cinco temporadas en la que va a poder ver cómo evoluciona y otra partida distinta para que puedas ver que tomando caminos diferentes, como sabéis que pasa en cada partida que tú inicias en Fútbol Manager, este jugador evoluciona sí o sí y se convierte en una auténtica mega estrella mundial y valorado pues en una cantidad asombrosa, ¿vale? Así que bueno, pues una pasará en cinco temporadas y en otras siete temporadas, pero en las dos van a ser completamente diferentes y va a evolucionar este jugador convirtiéndose en una estrella mundial, ¿vale? Así pues, si te ayuda este tipo de vídeos, espero que me los dejes en comentarios, que te suscribas al canal, que le des like al vídeo y si puede ser que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones del canal Juegos de Manager, que como podéis ver, no para de crecer y bueno, pues esto tiene una serie de trabajo y espero que puedas agradecer de cierta manera, bueno, pues este trabajo que estamos haciendo para que el canal no pare de crecer, ¿vale? Así pues, no me enrollo más y os paso a enseñar ya al juvenil que os quería enseñar, que se trata de, yo pienso que muchos de vosotros ya lo conocéis, lo habéis visto en las recomendaciones, es Yusuf Demir, aquí lo tenéis, es un jugador que está ahí en el Rappi de Viena, os lo he recomendado muchas veces en las partidas porque creo que es muy interesante, como podéis ver, es un jugador que se puede utilizar en varias posiciones, tan solo 17 años, es austriaco, juega en un equipo, digamos, modesto en cierta forma, porque el Rappi de Viena realmente no es un equipo puntero a nivel mundial y bueno, pues es un jugador no excesivamente alto, 1,73 de altura, 69 kilos de peso, pero ya digo que evoluciona tantísimo que se puede convertir seguramente en uno de los mejores jugadores del videojuego y creo que es interesante que os lo enseñe, ¿no? Con esta terminación 17 yo pienso que está bastante centrado para que este jugador evolucione, un buen regate, como podéis ver, 15 en regate con tan solo 17 años, es muy buen atributo, aceleración, velocidad, pase, muy buen atributo, desmarque y bueno, pues vamos a intentar sacarlo del Rappi de Viena, sería complicado de inicio, así que bueno, pues espero que pasadas las temporadas puedas conseguirlo a buen precio, ya digo, ahora mismo una valoración de 1,2 millones tampoco es excesivo y bueno, veis que cobra muy poquito, espero que pasadas dos temporadas o así o quizás en el próximo mercado porque sé que de inicio te suelen pedir bastante y tampoco es, aunque ya digo que si lo pagas vas a triunfar con él, o sea que te pidan lo que te pidan, se ha convertido en un jugador mundial, o sea que si te piden 20 millones puedes pagarlo, perfecto, contrátalo, pero me parece que es recomendable que te esperes un poquito, que avances un poquito la temporada y seguramente a mitad de temporada o de cara a la siguiente campaña puedas incorporar a tu partida y seguramente a un precio mucho más inferior y este jugador va a evolucionar sí o sí, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es que voy a parar un momento el vídeo y voy a cargar una partida pasada 5 temporadas, pero ya vais a ver que la siguiente partida, pasada 7 temporadas te va a asombrar este jugador, así que para que lo puedas ver mantente un momento al vídeo. Bueno, pues ya estamos aquí, hemos pasado ahora mismo 5 temporadas, estamos ahora mismo en el año 2024 y vamos a buscar al Yusuf Demir, el jugador que os acabo de enseñar, vamos a ver en qué equipo se encuentra, aquí lo tenemos en el Borussia Mönchengladbach y vas a ver una valoración de 54 millones de euros, ya vemos un atributo bastante potente con 18 en regate, 16 en terminación, 16 en marques, aceleración 16, agilidad 16, velocidad 17, ya una valoración de 54 millones de euros, como digo, 21 años tan solo todavía en edad pues de mejorar muchísimo, muy polivalente como podéis ver y bueno pues vamos a ver cómo le ha ido, ha salido finalmente de Austria y ha fichado por el Borussia Mönchengladbach, Alemania con un coste ahora mismo de 24 millones, aunque la cantidad potencial es de 29,5 millones, estáis viendo que en Alemania la Bundesliga bastante bien, con 10 goles en 32 partidos, así que bueno pues bastante bien y ahora os voy a enseñar una partida que os va a dejar ya completamente locos por este jugador y vas a intentar ficharlo seguro en tus partidas de Fútbol Manager, ya digo, bastante recomendable, ¿vale? Así que bueno pues espera ahora mismo una partida que os voy a enseñar pasadas 7 temporadas, 7 campañas, en las que Yusuf Demir va a evolucionar tantísimo y se va a convertir en uno de los fichajes de la temporada a nivel mundial, ¿no? Bueno pues ya estamos aquí, ahora os voy a enseñar cómo ha evolucionado el bueno de Yusuf Demir en el año 2027 y esto es muy importante que lo veas cómo evoluciona porque creo que Demir va a ser un fichaje que vas a tener que cometer sí o sí porque vas a ver que es auténticamente impresionante. Bueno pues para que te gane Yusuf Demir simplemente lo que dale aquí a preselección y buscamos jugadores y está coordenado ahora mismo por valoración de mercado. Y el primero que tenemos aquí es a Kylian Mbappé y bueno pues me parece que es algo que todos esperabais. El segundo, aquí lo tenéis, Yusuf Demir, es el segundo jugador más valorado que este fútbol manager. Bueno pues es algo impresionante, Yusuf Demir, 96 millones de euros, vamos a pinchar en él, vemos aquí un atributo francamente increíble con 16 en control de pelota, 17 en pase, 18 regate, 17 técnica, 18 visión, 18 desmarque, 16 anticipación, 18 aceleración, 18 velocidades, que es impresionante. 96 millones de valoración como digo en el Chelsea, 12,1 millones cobrándolo, 24 años tan solo todavía, el austriaco. Y bueno pues me parece a mí que es un jugador pues impresionante, no sé si al nivel de los más grandes, de Messi, de Cristiano, de Zidane o lo que sea, pero vemos aquí que conduce el balón hacia el centro, coloca los tiros, hace paredes, le gusta hacer vaselinas, se intenta hacer autopases, pasa el balón al pie izquierdo antes de regatear, recorta hacia adentro desde ambas bandas y le gusta recibir al pie y le gusta regatear al rival rápidamente, recorta hacia adentro desde la banda derecha. Es decir, es un jugador que ha conseguido muchísimas cualidades, media punta de élite en la descripción y bueno pues vamos a pinchar aquí, vamos a ver cómo le ha ido a Yusuf Demir, vemos que salió finalmente de Austria procedente a la Roma por 27 millones de euros y bueno pues vemos que después de grandísimas temporadas por aquí, 7,21 de medio por ejemplo, después de 10 goles en 38 partidos, llegó el Milan y pagó 96 millones por él, donde fijaros que ha hecho buen número, muy muy a tener en cuenta con 11 goles en 37 partidos, 12 goles por aquí en 36 partidos, bueno pues finalmente después de estar rondando el 7,38, 7,40 de media, llegó el Chelsea y pagó 102 millones de euros por él, llegando hasta la prima potencial de 107 millones de euros, pues es un fichaje récord, un fichaje impresionante que haría el Chelsea y bueno hay alguna calificación aquí de 7,51 de media, es una calificación pues que anda entre los primeros lugares del mundo, bueno pues yo pienso que Yusuf Demir nos ha ganado a todos y bueno pues yo por mi parte cuando tenga alguna partida lo intentaré fichar, yo espero que tú también lo hagas y bueno pues si es así espero que me lo dejes en comentarios, que me comentes cómo te va con Yusuf Demir, si algún conjunto lo ha fichado, si se ha convertido en la élite o la estrella que esperamos de él y bueno pues por supuesto si es así que le des like al vídeo, que te suscribas al canal y bueno pues nada, que compartas, muchas gracias por compartir, el canal no para de crecer y eso es buenísimo para nosotros, para que el canal JC Manager no pare de crecer y por supuesto que Fútbol Manager cada vez sea más conocido, sobre todo en habla hispana, así que bueno pues un abrazo enorme a todos los que estéis haciendo esto posible y nada, que nos vemos en la próxima, hasta aquí Juan Carlos para el canal JC Manager, adiós.